Trabajando en estas comunidades y nosotros estamos en representación de los servicios, esos servicios tan necesarios más hoy en día que la energía o el agua. Pero hoy fundamentalmente en Jaramillo habrán visto que firmamos un gran convenio, tratar de interconectar a Jaramillo y Firroy, si bien quizás la gente no conozca, pero la línea de 132 pasa por arriba de Jaramillo, pero sin embargo esa energía no baja al pueblo, viven santacruceños y santacruceñas que necesitan la energía hoy, ahora y ya para el desarrollo. ¿Va a marcar un antes y un después esto lució? Sí, claro, claro, claro. La energía es, junto con el agua, es el principio del desarrollo. Cualquier comunidad que vos la puedas integrar con energía de calidad y cantidad, aquí tienen motores y muchas veces los motores se paran y no permite la instalación de nuevas fábricas, no permite quizás una estación de servicios. Son pequeños gestos que hacen que cualquiera que quiera instalarse en estas comunidades lo primero que pide es energía y esa capacidad no la teníamos. Así que las comunidades van a un antes y un después, claro, sí, claro.